He venido a ver a Lapitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? Sí, joven. Tengo que encontrarla. ¿Dónde está? ¿Eres tú? La de mis visiones. La niña de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. En causos no te acobardaste ante el sacerdote. Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Por favor. Vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que buscó. Niña de la montaña. El culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No has respondido a mi pregunta. Lapitia no hablará más este día. No me pienso ir de aquí sin respuestas. Pero, Heródoto, ¿todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabas? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Ella sabía... ¿Quién era yo? Es Lapitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeña en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. Lapitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a Lapitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan... protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Tú sabes más sobre Lapitia que yo. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia, en la Jora de Delfos. ¿En qué parte de la Jora de Delfos vive Lapitia? He oído que vive a las afueras de la aldea, pero ten cuidado, estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Delfos. Encontraré la casa de Lapitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Cassandra. De poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. No, no, no. ¡Muy bien! ¡Guardias! No quiero hacerte daño, solo quiero respuestas. La vidia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas, pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya, la gente trata de engañarme o de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, me matarán. No si lo hago yo antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo. Pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. No lo sé. Lo juro. Se ocultan detrás de máscaras y sudarios. ¿Por qué trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. Entonces, todas esas profecías de los dioses, toda esa gente, ¿te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien por decirles lo que el culto quiere que sepan. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame más. Hay un artefacto bajo el templo de Apolo. Que revela lo que solo los dioses podrían saber. Me llamaste la niña de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taygeto. El artefacto reveló. ¿Qué eras tú? Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconden. O iremos juntas a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas, no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde hay máscaras y capas como esas? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delfos. Pero sigue ofreciéndome dragmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¿El Penor? ¿Es miembro del culto? No estoy segura. Pero sí lo es. Seguro que tiene lo que necesitas. Envía el Penor al inframundo. Sabía que la máscara que le arrebacía su cadáver iba a ser de utilidad. Que Apolo te proteja. Lo que la Pitia me dijo del culto. A lo mejor él sabe algo. Esta tiene que ser la cámara secreta. Se nota que la soy. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí. Todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? Llegas muy tarde. Menos mal que Dimos no ha llegado todavía. Lo siento. Es mi primera vez. ¿Sangre fresca? Muy bien. Muy bien. Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Bien. Estamos aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última. Hace tiempo que no nos juntábamos. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde Ultramar. Formamos una comunidad. Aquí no hay guerra. Aquí no hay bandos. Mencionaste a alguien. Adeimos. ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así muy, muy pronto. Es nuestro líder. Seguro que lo crea, sí. Pero no. Es nuestra arma. Es complicado. Pero el trabajo que hace para nosotros es muy importante. No envidio nada a su posición. Iré a hablar con los demás. Gracias. Eso, eso. Antes de que llegue Dimos. ¿Quién sabe si podremos hablar después? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Ja, ya, ya! ¡Suscríbete al canal!